Música Queridos amigos, estamos aquí en este su programa, en su casa Latino Talk, sean todos bienvenidos. Bueno, estuve de viaje y bueno, me divertí muchísimo, así que traigo nueva batería, como dicen, nueva pila, para trabajar con ustedes y llevarles información, hicimos varias cosas en el viaje, fue mucho placer, mucha diversión, pero también esa gotita que falta, ese sabor que le falta de trabajo. Así que, bienvenida Lili, tenemos a nuestra invitada Lili, ¿cómo está Lili? Muy bien, señor Carlos, mire que le sentaron muy bien las vacaciones, viene bien relajadito. Bien relajadito. Bien relajadito y tan relajadito que hasta sin corbata ahora, me encanta ver algo así. Nuevo look, así que me siento como más juvenil, menos serio y todo, ¿no? Es. Pero es, ocasionalmente hacemos eso en el programa, así sin corbata y, pero bien, bien, tranquilito. Tranquilito, las vacaciones estuvo espectaculares. Lili, y a quién no, en una vacacioncita le cae bien, nunca son suficiente tiempo, ¿no? Siempre queremos unos días más y es una oportunidad para invitarles de que todos los días tomen su pequeña mini vacación, que hagan su meditación, su oración, lo que ustedes gusten, pero sepárense un ratito de todo el mundo exterior y dedíquenle un tiempo a ustedes mismos, a esa persona interna de ustedes que todos tenemos ahí. Dedíquenle un poquito de tiempo y verán que se van a renovar todos los días. Al final del día hagan una pequeña oración o meditación si ustedes quieren, pero hagan un recuento del día de lo que hicieron y si algo faltó, lo que más disfrutaron, véanlo, visualícenlo. Si hay algo que no estuvo bien, analícenlo, véan, sea alternativa, sea alguna solución y búsquenla y pongan un plan de acción para cambiarla. Así que, Lili, las vacaciones pueden ser por una semana, por un día o simplemente por unos minutos. Por unos minutos, excelente consejo. Me encantó el consejo que nos está dando. Y la verdad, estimado público, pónganlo en práctica porque vale la pena, como dicen, que sea, qué sé yo, cinco minutitos al día, ¿no? Para nosotros mismos. Claro, claro, y claro, si lo pueden unir a una pequeña siesta, no sé si tengan el tiempo para eso, pero si pueden unir esa meditación o oración a una pequeña siesta, pues todavía mejor. Guau, qué rico la siesta. Sí, sí. Sí, sí. Cinco minutos los puede encontrar uno donde quiera que esté, en el avión, en el transporte, nomás no lo vayan a hacer cuando van manejando porque ahí sí pueden tener problemas, ¿no? Se quedan dormiditos ahí en el volante y algo catastrófico puede pasar. Exacto. Pero estuve, Lili, estuve en Centroamérica, estuve en El Salvador específicamente y bueno, hicimos unas grabaciones allá también, no crean que todo es solo paseo, pero me divertí muchísimo. Ver a mi gente, familiares, amigos, yo tengo un, no se puede llamar al ministerio, pero un servicio, adopté varios ancianos hace algunos años y ya, algunos ya no están con nosotros, pero todavía me quedan unos dos por ahí que están ahí vivitos y una de ellas es un, yo le digo, mamá Josefina, mamá fina. Y tiene 96 años y me dio un placer enorme verla que está, a pesar de su edad, esa vivacidad, ese espíritu que tiene y me hizo sentir muy bien verla, recordar, recibir un abrazo de ella y bueno, fue algo verdaderamente maravilloso que no se puede comprar con el dinero, definitivamente no se puede. Pero hicimos bastantes cosas allá, Lili. Me da gusto. Muy, muy, muy bien. Y hay un video por ahí que está ya circulando en las redes sociales, les invito a que le den un vistazo a ver qué, qué les parece lo que estamos haciendo. Nada que ver con Latino Talk, pero sí mucho que ver con mi vida, con mis decisiones, con lo que estoy haciendo, porque acuérdense, estamos en una época de elecciones. Y hay que levantar el nivel de conciencia de nuestra gente para que participen en las elecciones. Especialmente ahora, con lo que ha sucedido, les digo yo, si con esto no despiertan, si con lo que está sucediendo ahorita no unimos fuerzas y nos olvidamos que somos peruanos, chilenos, ecuatorianos, salvadoreños, mexicanos. No, 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 no. Somos latinoamericanos viviendo en Estados Unidos. Somos latinoamericanos. Y eso es la bandera que tenemos que tener como equipo. Cada quien tiene su bandera, todos amamos a nuestros países de origen, qué bueno, pero acá nuestra bandera principal tiene un nombre y es Estados Unidos. Así que hay que defenderlo, dicen, el valor que tiene el privilegio de votar, porque es un derecho y un deber participar, especialmente en nuestra comunidad latinoamericana, queridos amigos. Es, ahorita es el tiempo que tenemos que mostrar números. Hoy es el tiempo que tenemos que salir y votar y decir. Ser valer nuestra voz, ¿no? Lo que siempre hablamos de las votaciones. Algo que de verdad, no sé por qué nosotros los hispanos tenemos mucha apatía a las votaciones, pero en realidad aquí en este país yo pienso que sí vale la pena salir a votar, estimado público. Pues yo siempre estoy ahí también en las votaciones, así que los invitamos a que salgamos a votar cada vez que nos lleguen los boletos, los panfletos, ¿verdad? De que nos mandan el aviso para ir a votar, así que es muy importante salir a votar este fin de año. Claro. Sí, la percepción a veces es de que no hace diferencia, que no vale la pena, que ni lo elegimos nosotros al presidente. ¿De qué va a servir mi voto? Todas esas reacciones que tenemos y esos pensamientos a veces están acompañados de lo que sucede en nuestros países, pero aquí hace un mundo de diferencia. Por lo menos enseñamos números, lo cual es importante. No importa de qué partido estén, claro, en este momento sí hace una gran diferencia, pero no importa en qué partido estén, pero que voten, que sepan, que mostremos números, que digan, ¿saben qué? Sí tienen fuerza, sí el voto hispano cuenta. Y eso es importantísimo, no solo por la campaña presidencial, la cual es importantísima, pero también el voto local, donde a veces uno o dos votos pueden hacer la diferencia. Un par de votos aquí, un par de votos allá pueden hacer la diferencia. Así que definitivamente no se queden en casa, participen, seamos unidos, unámonos realmente con un pensamiento positivo y decir, ¿saben qué? Mi voto va a estar ahí, mi voto va a ser y hace la diferencia. Sobre todo creo que el mensaje más grande es estar unidos, ¿no? Definitivamente. Y con ese pensamiento, queridos amigos, nos vamos a una pequeña pausa, regresamos con ustedes para platicar un poquito más con Lili de algo que es importante. Cuídense y regresamos con ustedes en solo unos segundos en este subprograma Latino Talk. Bueno, ya de regreso acá en su casa, Latino Talk, queridos amigos, es un día especial para nosotros, todos los días celebramos, celebramos nuestra vida, celebramos todo lo que estamos haciendo. Y de verdad, el hecho que estamos acá ya es motivo de celebración. El hecho de que despertamos todos los días es un motivo de celebración. Y debería de serlo todos y cada uno de los días de nuestra vida. Así que vamos a comenzar y entrar un poquito ya en materia, porque Lili con las bromas y todo de que es Ford y que es la corbata. Sí, pero es todavía como la inspiración del viaje, creo yo, ¿no? Dije, yo voy a llegar así todo casual y llevar información a nuestra gente. En el caso con Lili, bueno, Lili ha estado en el mundo del naturismo por los años que me dice, pues casi toda su vida, pero ha estado muy metida en la iridología. Y en la prevención y también en la corrección de problemas físicos desde el punto de vista del naturismo. Son años de experiencia y gracias por los comentarios que hemos tenido, las llamadas que hemos recibido. Y créanme, lo vamos a estarles pasando toda la información a Lili para que sea ella misma quien les hable y les cuente lo que pueden hacer. Y de todo lo sencillo y de lo bueno, las bondades de lo que es el naturismo. Exacto. ¿De qué vamos a hablar ahora, Lili? A ver, cuéntanos. Ah, bueno. A mí me llama la atención mucho hablar del tema del hongo, hongo infame. Se le llama de varias maneras a ese hongo. ¿Hongo infame? Hongo infame. Con solo eso me quedé así como traumado, hongo infame. Ya suena como Paquita la del barrio, ¿no? El hongo infame. El hongo infame. Bueno, en este caso también se le llama candida albicán. Tal vez lo han escuchado más por ahí. Sí, sí, claro. En inglés se le llama yeast infection. Tiene que ver todo relacionado con lo mismo. Es un hongo en realidad que a las pocas horas del bebé de nacer, ese hongo está ahí en el intestino. En base a todo lo que yo he leído en los libros, todo lo que yo he estudiado, eso es lo que me dicen, ¿no? Que es un hongo que está ahí en nuestro tracto intestinal desde bebés. Pero si nosotros no hacemos nada para que ese hongo se prolifere en el cuerpo y se vaya, como dicen, fuera de control, realmente no pasa nada. Todo está bien. Todo es… O sea, todos lo tenemos bajo control. Sí, es como, digamos, cuando hablamos del cáncer. Usted sabe que el cáncer también es algo que ahí está, puede estar muy tranquilito siempre y cuando no se le disparan los factores que lo van a disparar. Entonces, lo mismo el hongo. El hongo infame, el hongo de la cándida, se le llama la cándida albicán. Albicán era el apellido del doctor que lo descubrió, por eso se llama cándida albicán. En base a todos mis estudios, eso es lo que yo he aprendido. Pero, ¿qué es lo que hace que esto se dispare a un nivel sin control que no podamos realmente después decir, ok? Porque lo primero que hacemos, si tenemos un problema, que ya vamos a ir entrando en materia de qué se trata, que es empezamos a sentir comezón en la piel, se pone rojo el área, las áreas diferentes, porque caprichosamente el cuerpo expulsa, porque no es más que toxinas que se empiezan a manifestar en el cuerpo y lo van a manifestar a lo mejor en las piernas, en las manos, en la garganta, nosotras las mujeres en la vagina, por eso es el famoso yeast infection que hablan en inglés, en la cabeza, mucha comezón, como una especie de caspa, pero a la vez se va poniendo rojo. Entonces, es el mismo hongo que está causando mucho daño en el cuerpo. Muchas personas sufren de ese problema, pero no lo saben, van al médico, digamos, y le van a dar alguna cremita, que tiene un antibiótico, y bueno, más o menos se sana en ese momento, pero lo que lo empeora es nuestros hábitos de alimentación, como viene siendo, por ejemplo, el riquísimo pan, que a mí me fascina el pan. Yo igual, culpable. ¿A quién no nos gusta el pan, queridos amigos? ¿El pan dulce? El pan dulce, imagínense. ¿Cómo nos han criado, por ejemplo, la abuelita, la tacita de café en la mañana y el panecito? En México, la famosa conchita que le llaman. No, ni me diga que no tenía hambre, pero ya se me antojó un pancito por ahí. Ok. Bueno, esa es nuestra dieta, esa es la alimentación que nos han enseñado desde niños. O sea, nosotros, como dice el tango argentino, paciencia, la vida es así, ninguno es culpable, porque realmente todos lo hemos aprendido de nuestros antepasados, de nuestros abuelos. Sí, pero son hábitos que tenemos que modular, que tenemos que mejorar, porque no es que el pasado represente el futuro y lo podemos hacer, pero sí está bien arraigado todo eso, porque en el caso mío, igual en la casa de mi madre, 86 años, ella su cafecito no le falta y tiene que estar acompañado por un pancito dulce, porque si no, no es café, ni hay tarde sana de diversión. No es lo mismo, ¿no? No sabe, no sabe a nada si no lleva su panecito, ¿no? El café no sabe igual. Entonces, son hábitos, realmente, pues eso es lo que yo le trato de enseñar a nuestra gente, que así nos enseñaron, o sea, pero bueno, no porque nos enseñaron así quiere decir que no podemos ir modificando, como usted lo acaba de decir hace un ratito, ¿no? Se puede modificar esa dieta. Sí. A eso le unimos el arroz, arroz blanco, por ejemplo, el arroz blanco, yo les invito a que lo sustituyan por arroz integral, el brown rice o el arroz, pues, integral, el que es café, que no sea blanco, porque el arroz blanco, pues, también empeora el problema de ese hongo, es como darle más alimento. Si nos vamos por todos los alimentos que hay, realmente hay mucho. Si nos vamos por las bebidas, en el caso de la bebida, por ejemplo, caballeros, que también, bueno, y ahora en día aquí en este país, pues, mujeres también, la cervecita, la cerveza tiene mucho yeast también, tiene lo que es el, eso hace que el hongo se prolifere también. Por eso, cuando las personas que realmente un día el médico se lo detecta, ya ese problema, les dice, no se desvelen, para empezar, el desvelo, porque altera los nervios, porque tiene que ver con el sistema nervioso, no cerveza, por lo del yeast, no pan, por lo del yeast también, por lo de la levadura, que tiene el pan, y no, o, cuántas cosas que realmente el médico mismo le va cortando, y eso es lo que yo trato de enseñarle a la gente, no coma esto, no coma lo otro, luego entonces, claro, viene ahí el problema conmigo, no que dice, ay, usted ya me puso a dieta, y yo no quiero estar a dieta, pero, si queremos solucionar ese problema, realmente es tratar de ir cortando, 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 todos esos alimentos que nos hacen tanto daño. Yo creo, Lili, es sustituirlo, yo digo que los hábitos, bueno, se sustituyen, se reemplazan, no fumar, es un hábito también, como lo es fumar, entonces, tenemos que ir formando esos buenos hábitos, y tenemos personas como Lili, que nos van a ayudar en ese proceso acá, en su programa Latino Talk, para darnos alternativas, darnos a conocer qué es lo malo de lo que nos tenemos que alejar, pero también sustituirlo por lo bueno, porque no solo alejarse del mal es suficiente, hay que hacer el bien, y tenemos que hacer el bien en nuestro cuerpo, y tener, bueno, ya vamos a hablar un poquito de alternativas y de qué es lo que podemos hacer, en nuestro próximo segmento, vamos a hablar un poquito más de qué es lo que hay que hacer, ya nos alejamos, ya sabemos, identificaremos todo lo que está mal, pero también les vamos a dar alternativas de lo que tenemos que hacer para mejorar, para estar mejor, para tener más energía, regresamos con ustedes en solo unos segundos, y este es su programa, Latino Talk. Estamos ya de regreso en su programa Latino Talk, sean bienvenidos de nuevo, y estábamos hablando de un tema importantísimo, de algo que se conoce como candidiasis, tener esa bacteria que muchos de nosotros la tenemos, según me dice Lili, todo el mundo la tiene, pero las colonias están bajo control, o sea, no tenemos tanta cantidad, pero cuando eso se incrementa, comenzamos a tener problemas, nos estaba identificando Lili en el segmento anterior, ¿qué es lo que nos provoca que se eleven esas cantidades de la cándida? Entonces, Lili, ¿qué es lo que, un resumen ahí de qué es lo que se, qué es lo que sucede? Bueno, como resumen, querido público, pues, los invito a cambiar hábitos, hábitos de alimentación, se puede decir, en este caso, dejar el panecito rico que tanto nos gusta, hacer ejercicio, por ejemplo, todos sabemos que es muy importante hacer ejercicio, caminar, tal vez no ir al gimnasio y levantar tanta pesa y todo eso, pero por lo menos caminar, hacer que el cuerpo sude, porque cuando sudamos, a través del sudor, también se eliminan toxinas y el hongo se controla, todo eso es parte de, entonces, evitar el arroz blanco, como ya dije, el pan, en el caso de la cerveza, pues, tiene mucha levadura también y eso hace daño, dormir bien, por lo menos procurar dormirse, no sé, si su estilo de vida lo permite dormirse a las 10 de la noche, levantarse a las 6 de la mañana, por lo menos dormir unas 7, 8 horas, eso también ayuda porque controla el sistema nervioso y ese hongo también, este, necesitamos tener un sistema nervioso relajado para que él también esté tranquilo y relajado y no nos afecte. Y un sistema inmunológico también activo y fuerte. Y el sistema inmune va también de la mano, obviamente. ¿Y qué tal la cantidad de agua que tomamos? ¿Nos ayuda eso? O también el agua, por supuesto, es muy importante. Yo sé que también muchas personas pues no nos gusta tomar agua, esa es la realidad. Creemos que dos vasitos al día, wow, ya tomé muchísima agua, pero en realidad no, deben de ser, dependiendo de su peso, de su estatura, por lo general sabemos que son ocho vasos al día, pero... Sí, a mí esa regla se me ha hecho siempre como un poco exagerada, pero yo creo que fue hecha así a propósito también, de que si no le pegamos a los ocho vasos pero hacemos seis o siete ya vamos bien, ¿no? Ganancia, bastante ganancia. Bueno, pero apúntenle a diez vasos, no digan, bueno, mis objetivos son diez y yo tengo personas que me dicen, pero es que paso todo el tiempo en el baño si me tomo diez vasos de agua, pues no importa, es parte, su sistema lo está haciendo, claro. Está limpiando los riñones. Hay polémica en eso porque dicen que también cuando se le pasa la mano a uno está botando más minerales y hay que trabajar en eso también, pero manteniendo una buena nutrición definitivamente que no hay problema. Yo considero que no tenemos exceso de agua nunca. Nunca. Ninguna persona tomamos en exceso, la verdad, porque hay gente que dice, no, pues que yo bebí soda, tanta soda, eso no cuenta, tiene que ser agua limpia, agua limpia, 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 y en los juguitos, un juguito de naranja, tampoco, agüita de coco. Bueno, esa más o menos, ya está más cerca, ya está más cerca de la agua natural. Viene fresca en mi mente y en mi corazón el agüita de coco porque créanme, lo pasé un par de días tomando agua de coco y me divertí, me encantó. Ya viene aquí a presumir, no sé, ay, tan rica el agua de coco. Sí, sí, y orgánica, les cuento, orgánica, 100% natural, el cultivo, y no, ya me dan ganas de agarrar el avión para El Salvador, no me digan, no me digan. Así que, bueno, en Vallarta y toda esa área también se da, en la costa del Caribe también, o sea, agüita de coco, entonces, cantidad de agua, pero Lili, en el caso de una persona que ya le dijeron, oye, tus colonias están enormes, tienes candidiasis, ¿qué se manifiesta en nuestro cuerpo? La picazón, la irritabilidad, la caspa, las infecciones que son, es más frecuentes, pero también la ruptura del tracto intestinal, ¿no? Es parte de eso, es uno de los problemas también. Sí, es serio, son muchos problemas en realidad que ocurren cuando se va fuera de control, cuando se prolifera ese hongo en nuestro cuerpo. Entonces, me dicen a mí, yo ya la tengo, ¿qué puedo hacer entonces? Bueno, limpio, paso, una desintoxicación. Una desintoxicación, obviamente, como siempre, nosotros los naturistas siempre vamos a recomendar una desintoxicación del intestino, del tracto intestinal y a la vez, ya luego después de eso, los probióticos, muy importantes, los probióticos, que es lo que va a empezar a entrar en control ese hongo. Y luego, si ya se manifestó el problema, vamos a decir en la piel que tiene comezón, le pica, está rojo, ok, vamos a decir algo natural que podríamos utilizar. Por ejemplo, yo he recomendado el vinagre, vinagre de manzana, si usted se lo aplica con algodoncito directamente, le va a calmar. Así puro, mezclado con agua. No, puro, la verdad que es si les ayuda a muchísima gente el vinagre de manzana puede ser, pero ya ha tomado también lo que son los probióticos, por eso son muy importantes los probióticos, para que vuelva a estar toda esa colonización en control, porque se trata de lo que es la bacteria, lo que le llamamos la bacteria amigable, la bacteria enemiga, y esa bacteria enemiga es la que se va fuera de control y entonces el hongo se prolifera en el cuerpo. entonces esa es una de las claves. En el caso del tea tree oil, no sé si pues los televidentes saben de lo que es ese aceite, es un aceitito que se llama, bueno, he escuchado por ahí que como le llaman melaleuca, algo así en español, pero en inglés se llama tea tree oil, es aceite, es un aceite esencial que también se lo puede aplicar directamente a la piel, en el caso que las mujeres sea vaginal, por ejemplo, pueden hacerse como una ducha, poner unas gotitas, con el aceitito también, unas gotitas de aceite y hacerse una ducha y eso le va a calmar muchísimo la comezón porque es muy serio cuando ya tenemos ese problema. Y también los probióticos, yo sé que usted maneja una línea de productos que traen probióticos, colonias enormes, entonces pueden tomar también. Tomados, por supuesto, los probióticos los vamos a tomar en la mañana con el estómago vacío antes de comer cualquier cosa, antes de haber tomado su cafecito, antes de haber desayunado, se toma sus probióticos en ayunas y otra vez en la noche antes de acostarse otra vez, otras dos capsulitas de probióticos y nosotros los tenemos de muy buena calidad, en billones y billones de la bacteria amigable que es realmente lo que necesitamos para que se controle ese problema. Fue fabuloso, entonces, queridos amigos, si tienen alguna pregunta sobre los probióticos, de lo que tenemos que hacer en general para mantener esa salud intestinal, esa salud física que todo mundo quiere y cuando se pierde es difícil y cuando se pierde es doloroso y bueno, perdemos de todo, perdemos energía también, pero también la posibilidad de tener enfermedades más serias provocadas por todo esto, así que, denos una llamada al número que aparece en pantalla si quieren más información, completamente gratis, si quieren una consulta con Lili también, denos una llamadita para que ella les indique qué es lo que tenemos que hacer y que les ponga en contacto con esas colonias de probióticos que tanto necesitamos. Así que, queridos amigos, nos vamos a un pequeño corte, mil gracias por estar con nosotros y recuerden, seguimos en este su programa Latino Talk. Ya aquí en su programa Latino Talk, de nuevo su servidor Carlos Santana, sean todos bienvenidos y continuamos porque tenemos bastante terreno, bastante camino que recorrer en cuanto a la información que estamos recibiendo sobre nuestro bienestar, la parte física, la parte nutricional, la parte, la forma natural de mantener y mejorar nuestra salud. Así que, nuestra invitada Lili nos estaba hablando sobre los probióticos, me parece a mí, yo he leído bastante sobre ellos y sé de la importancia que tienen en nuestra salud. Entonces, Lili, ayúdenos con eso que hacen los probióticos y cómo lo hacen. Sí, bueno, muy importante, de verdad, queridos amigos, los probióticos es de tomarlos realmente todos los días, deberíamos de consumir una dosis, como decía en el segmento anterior. dos capsulitas de probióticos que son billones de bacterias amigables, de colonias que van en estas capsulitas y esto pues nos va a ayudar a que las bacterias amigables vayan en crecimiento en nuestro tracto intestinal y como consecuencia ese hongo se controle, esos problemas de comezón y todo lo que sentamos se controle y a la vez estamos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Pero es visto yo en publicaciones de que aparte de vaya a mejorar nuestro tracto intestinal y todo eso, pero problemas como la diabetes, la artritis, el cáncer, todos esos ayudan mucho tener buenas colonias de lactobacilos. Y la razón otra vez, volvemos a lo mismo, que si cáncer, artritis, todos esos problemas son por sistema inmune. El sistema inmune bajo pues empieza también a tener esas consecuencias. Crecen más las colonias. Entonces es como un círculo, ¿no? Es un círculo. si está fallando y no está limpio va a mejorar, va a disminuir nuestra actividad inmunológica, disminuye la actividad inmunológica y hay menos destrucción de hongos y de bacterias en nuestro cuerpo. Así de que es como un círculo vicioso, ¿no? Lo dijo bien. Tenemos entonces que realmente estar proactivos, comer bien, hacer nuestras siestas si es que lo pueden hacer. Más que todo siento yo que cuidar lo que comemos y no es que quitemos el pan al 100%, ¿no? Pero que lo quitemos un 99.9%. No, no, no. Es un broma. Y también sustituirlo, diría yo, por lo que es el pan integral, el pan de trigo entero, granos enteros. Hay muchísimos granos, en realidad no solo trigo, pero que sea un grano entero que no... Si ustedes, por ejemplo, nada más para que se den a la tarea de leer un poquito los paquetes, siempre hay que leer los ingredientes. Si van a comprar un paquete de pan comercial a la tienda, lo primero que van a ver ahí, el primer ingrediente que dice es bleach flour, o sea, harina refinada y no solo eso, sino que cómo la hicieron blanca. Imagínense el químico que utilizaron. Entonces, cuando leemos eso, pues realmente ya ahí debemos decir, no, yo no me voy a comer este pan, voy a buscar un pan que no fue refinada la harina, que es harina entera y que no tiene todos esos químicos que realmente me hacen más daño y ¿qué es lo que pasa? El sistema inmune se baja, se baja el sistema de defensas, estamos propensos a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, realmente es agarrar el control de nuestra salud, porque yo siempre le digo a las personas, ningún médico nos va a vender salud, somos nosotros los encargados de trabajar por nuestra salud. ¿Y cómo trabajamos con nuestra salud? Adquiriendo nuevos estilos de vida. Nuevos hábitos. Nuevos hábitos. Sustituyéndolos. Exactamente. Sí, yo me acuerdo a un amigo que contaba una historia valiosísima de cómo cambiar los hábitos y era simplemente sustituyéndolos. Por ejemplo, él contaba una historia muy bonita donde decía que a él no le gustaba en el pan que ocupamos para los sándwiches, ese pan, ese suavecito que se ocupa para el sándwich, a él no le gustaba comerse la orilla y siempre comenzaba a comérselo y lo primero que hacía era quitar la orilla del pan, la parte que está oscurita, quemadita, que se ha cocido un poquito más y ya se comía lo demás. Pero, ¿cómo cambió esto? Dijo, bueno, ¿saben qué? Primero me voy a comer esa parte y de ahí me voy a comer la otra parte. Y fue comenzando a comerse primero la parte de afuera, como la orillita esa que es más oscurita del pan. Se comía eso primero y de ahí se comía lo demás. Y poco a poco se fue fomentando ese hábito de comerse todo, todo lo del pan. Todo el pan, no solamente lo del ser. Y vaya, por ejemplo, cosas que cambiar, cosas prácticas, por ejemplo, sería sustituir el pan blanco por el pan integral, que a mí me parece incluso más rico, como que llena un poquito más, como que... más nutritivo. Más nutritivo también. En fin, no todo esto tiene que ser un sacrificio, háganlo bien. Exacto. No lo vean como un sacrificio. Si lo ven como un sacrificio, va a ser un sacrificio. Exacto. Así es. como, bueno, esta es la esperanza, esta es la respuesta para mejorar, esto es lo que tengo que hacer para estar mejor y se van a sentir, va a ser mucho más fácil el camino, ¿no? Pero, entonces, probióticos mejoran el sistema inmune, probióticos ayudan a los diabéticos porque se está limpiando eso fácilmente, no se quedan acumulados tanto las... Hay más fácil evacuar, una manera más fácil de evacuar también. Y hay diferentes tipos de probióticos, las colonias son enormes, así de que... Pero es la bacteria buena de nuestro organismo y para nosotros en América Latina, nosotros lidiamos con un problema fuertísimo porque el uso indiscriminado de antibióticos es fatal para esas colonias, o sea, es muerte para esas colonias. La tetraciclina, ¿no?, que se utiliza mucho allá, un dolor de garganta y tetraciclina, imagínese los pobres intestinos. En toda América Latina, pero me dicen que incluso en Estados Unidos la cantidad de antibióticos, de prescripciones que se escriben por antibióticos es... enorme. Por lo tanto, el sufrimiento, lo que sufre nuestro cuerpo por las razones de que va a matar las bacterias, buenas y malas, no discrimina, empieza a disparar y po, 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 mata todo lo bueno y lo malo de nuestro sistema. Entonces, hay que tener cuidado, no tomen antibióticos solo porque sí, aparte de crear la resistencia en nuestras bacterias a esos antibióticos, estamos destruyendo la bacteria buena de nuestro organismo, lo cual a largo plazo va a crear problemas y problemas serios. y en serios, porque luego después para controlar ese problema es más difícil, por eso siempre decimos mejor prevención, adoptar nuevos hábitos de alimentación para ir previniendo, caer en esos problemas tan serios como la diabetes, por ejemplo, también. todo el mundo creo que hablamos de diabetes pero no sabemos realmente la magnitud de ese problema. Queridos amigos, nos vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes con más información, con las experiencias de nuestra querida Lili, regresamos con ustedes en solo unos segundos en este su programa Latino Talk. Cómo me encanta esa introducción, me llena de energía queridos amigos pero más satisfacción siento de que estar acá con ustedes y poderles servir, llevarles información que consideramos valiosa, lo hacemos de todo corazón y poco a poco vamos mejorando y trayendo información hacemos el esfuerzo para que ustedes sepan de lo que estamos haciendo, conozcan un poco más sobre su salud, su cuerpo y alternativas sencillas, cosas fáciles que hay que hacer para mejorar nuestra salud, no solo la salud física pero también con nuestros pensamientos, les decía a un principio de que estar en un estado de agradecimiento constante ayuda mucho a nuestra salud física y emocional y mental definitivamente pero estudios clínicos han demostrado que solo 5 minutos de meditación o oración aumentan la actividad inmunológica 15% de la base de actividad de su sistema de defensa, imagínense, solo atraer esos buenos pensamientos a nuestra mente mejora nuestra salud y no nos cuesta nada, es lo más importante dicen, bueno, a lo mejor no es lo más importante pero qué importante es saber que poder hacer eso también tiene resultados positivos porque a veces lo hacemos y no nos damos cuenta de todo el bien que nos estamos haciendo no solo en la parte espiritual pero también en la parte física así de que vamos a continuar hablando con Lili les dejo así esas ideitas y esos flashes así de pensamientos y de conocimiento muchos de ustedes son expertos pongan sus comentarios si quieren que nosotros llevemos algo de la información que ustedes tienen bienvenidos estamos en canales de YouTube pongan sus comentarios ahí en la página de Facebook también estamos ahí busquen Latino Talk y bueno mándenos información en el canal de Latino Talk pueden dejar comentarios les agradecemos infinitamente nos han hablado incluso del cambio de luz que sienten que está mejor gracias por notarlo también me han dicho del background de la fotito esta que como que ya quiere cambio me dicen y estamos trabajando en eso también en fin todos esos comentarios nosotros los tomamos en cuenta producción los toma en cuenta y los vamos a implementar también poco a poco ahí vamos así que Lili entonces regresando a ese tema tan importante comenzamos a hablar de cómo los probióticos nos ayudan a mejorar la salud en diferentes áreas pero un área en específico la cual es si no el más importante uno de los sistemas de que no nos podemos olvidar y es nuestro sistema de defensas nuestro sistema inmunitario sistema inmune sí y quiero agregar algo señor Carlos al comentario que le dijo al principio a los televidentes en cuanto a la espiritualidad a regalarnos esos cinco minutitos por lo menos al día de estar en paz con nosotros mismos realmente en el naturismo sabemos que la base también para tener buena salud es en sí el espíritu en paz tranquilo porque si estamos odiando por ejemplo un sentimiento de odio y de rencor eso genera un cáncer nos puede llegar es como un veneno que nos estamos nosotros mismos comiendo todos los días entonces eso nos puede llegar a crear problemas serios también de salud como es la artritis un cáncer todo eso puede ser generado por esa mente con tantos pensamientos de odio y de rencor entonces ¿qué sucede? cuando estamos con nosotros mismos esos cinco minutitos al menos es como que ponemos en paz ese espíritu nos conectamos con ese ser divino que sea en lo que creemos está bien hay gente que cree en la Virgen María hay gente que cree en Dios hay gente en lo que sea su creencia de esa conexión divina realmente vale la pena ese consejo que usted le acaba de dar a los televidentes de los cinco minutitos ¿por qué? porque al estar en paz con nosotros mismos nos ponemos en paz con nuestro mundo alrededor y eso hace que nuestro sistema de defensas aunque no lo creamos pero nuestro sistema de defensas se eleve y no se suprima porque el tener todos los pensamientos negativos realmente nos bajan las defensas también entonces es muy importante como yo aprendí en mis escuelas de nutrición de ya muchos años ellos miran el cuerpo pues como un todo ¿no? en lo que es la medicina nosotros los naturistas vemos como un todo un todo que es es el espíritu la mente y el cuerpo o sea si el espíritu anda mal la mente anda mal porque tenemos pensamientos negativos en contra de otro prójimo y por consecuencia terminamos dañando también nuestro cuerpo con problemas de salud ahora eso es por eso dije es un buen consejo que solitos lo podemos hacer solitos podemos tomar esos cinco minutitos gratis y gratis no cuesta nada ahora si ya estamos con los problemas y queremos tomar algo de afuera para que también nos fortalezcan nuestras defensas yo recomiendo esto esto es fabuloso esto le ha ayudado a muchísimas personas con problemas serios de salud todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico y ya sabemos que la mayor parte de problemas de salud vienen del sistema inmune porque cuando un sistema inmunológico está fuerte va es como digamos este el ejército ¿no? va a pelear contra cualquier virus bacteria hongo que quiera atacar a nuestro cuerpo entonces tenemos esto que es maravilloso el Transfer Factor Plus y es maravilloso para el sistema inmunológico es específico yo conozco muy bien el producto se llama Factor de Transferencia o Transfer Factor en inglés y es un producto muy 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 bueno no es una vitamina no es un mineral no es una hierba es una pequeña molécula que ya es parte de nuestro sistema de defensa es un producto específico para elevar la actividad del sistema de defensa es un producto que ha hecho la diferencia entre estar sano y estar enfermo para miles y miles de personas alrededor del mundo es un producto que fue descubierto en 1949 es 100% natural y yo creo que es un arma poderosa para mejorar nuestra salud porque mantener un sistema inmunológico inteligente y fuerte es importantísimo y es crucial para nuestra salud ya tendremos la oportunidad de traer más información sobre este producto en específico pero quiero que sepan de que este producto a pesar de que no es una vitamina no es un mineral no es una hierba va más allá en nuestro sistema inmunológico de lo que los nutrientes básicos pueden hacer porque le da información una vitamina si nos puede dar actividad pero no nos da información imagínense el producto este es el resultado de años de investigación encontraron en 1949 de que esas pequeñas moléculas nos daban información como información clasificada de un enemigo que nos ataca vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir hablando y le voy a hablar un poquito más de información sobre los factores de transferencia para que se comuniquen con Lili y puedan tener información específica y cómo usarlo regresamos con ustedes queridos amigos en solo unos segundos en este subprograma Latino Talk gracias bueno amigos estábamos hablando en el segmento anterior sobre algo bien especial algún producto importantísimo algo llamado factor de transferencia y me comprometí a explicarles un poquito porque suena algo raro de que digan pues no es vitamina no es mineral no es una hierba es una pequeña molécula que da información a nuestro sistema de defensa ¿sí? información valiosa información imagínense para entenderlo un pequeño ejemplo ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nacemos? heredamos una parte de la inmunidad y eso se llama el sistema inmunológico innato nacimos con él pero hay otra parte de nuestro sistema inmunológico que se adquiere se llama sistema inmunológico adquirido para adquirirlo necesitamos enfermarnos o recibirlo a través de factores de transferencia y eso es lo que sucede cuando nuestra madre nos alimenta y por eso queridos amigos es tan importante esa nutrición cuando los niños están recién nacidos a través de la primera leche materna milagrosamente todas las copias de esas enfermedades que hemos ganado batallas o que la madre ha ganado batallas quedan una foto genética de los invasores que se han vencido gripas cualquier enfermedad que la madre ha padecido durante su vida se queda como una huella una foto genética del invasor y esa milagrosamente llegan al seno de la madre cuando esté en gestación cuando esté embarazada al nacer el bebé comienza a bajar y si recibe proteína vitaminas minerales pero lo más importante y lo que no puede recibir de afuera ¿si? excepto con los factores de transferencia es la inmunidad la información que la madre le transfiere al niño de todas esas enfermedades ¿para qué? para que el sistema inmunológico tenga la información y pueda reconocer atacar destruir a invasores les doy un ejemplo si nosotros estamos en casa y llega alguien a la puerta y toca la puerta y nosotros tenemos uno de esos agujeritos donde vemos quién es el que llega si vemos a una persona conocida abrimos la puerta bienvenido un abrazo amiga pero si es una persona que no conocemos tenemos precaución pero si tenemos o llega una persona donde la que hemos visto en el correo que dice se busca ¿alguno de nosotros abriría la puerta? claro que no lo más probable es que saque la escopeta o la pistola y se defienda exactamente eso hace nuestro sistema de defensas si tiene esa información ¿si? clasificada de un enemigo de un invasor está alerta está listo para atacar y defendernos pero si no la tiene el invasor pasa se reproduce y entonces es que nos enfermamos los factores de transferencia le dan esa información clasificada al sistema inmunológico por eso es que son tan importantes y por eso es que son tan efectivos porque le dan educan a nuestro sistema de defensa le dan información entonces cuando llega un invasor o cuando ya tenemos una enfermedad aumenta la actividad inmunológica entonces los factores de transferencia de este producto han sido acompañados por otros nutrientes que ayudan a elevar la actividad de nuestras defensas en específico de unas pequeñas células que se llaman NK se llaman células matadoras o células asesinas entonces esa inmunidad aumenta ¿para quién es importante? para las personas que tienen deficiencias inmunológicas y para las personas que tienen enfermedades autoinmunes deficiencias una gripe o un cáncer se considera una deficiencia inmunológica enfermedades autoinmunes como el lupus como la artritis bueno hay 67 enfermedades autoinmunes reconocidas vi un libro hace poco que dice que son 82 así que siguen aumentando así que tranquilos pero de cualquier forma ese producto aumenta la inmunidad hay más de 3 mil estudios clínicos y documentos científicos de todo el mundo avalando lo que son es algo importante que hace la diferencia entre estar sano y estar enfermo entonces regreso con Lili Lili y en casos en que casos específicos ha usado los factores oh wow me encanta para empezar gracias por esa explicación pero así tan magistral que nos acaba de dar la verdad queridos amigos que nos están viendo aquí tenemos una eminencia de como nos explica como trabaja la molécula es muy hermoso yo en lo personal lo he usado para lupus que es un problema autoinmune muchas personas en ese caso me dicen ok usted dice que esto es para elevar las defensas el sistema inmunológico pero el lupus a mi me han dicho que tengo lupus y está mucho más elevado de lo que debería estar entonces lo que el factor de transferencia hace balancea si está muy elevado lo pone a su nivel si está muy bajo lo pone a su nivel entonces lo pone al nivel de que debe de estar verdad para dar una explicación con respecto a eso porque mucha gente se confunde con eso que dice pues si yo ya lo tengo elevado me va a hacer mal es un inmunomodulador modulador es la palabra correcta entonces lo he usado para eso lo he usado para cáncer para artritis para problemas de las vías respiratorias y en el caso de cáncer que resultados ha visto buenísimo se han mejorado bueno tengo varios no voy a decir pacientes pero varios clientes que han salido del problema de cáncer pero cáncer a veces ya terminal vamos a decir que por ser una persona de iridología que básicamente la gente tiene que vivir un problema que el médico le diga ya está desahuciado entonces vienen conmigo cuando ya están con seis semanas de vida digamos han venido con problema de cáncer ya en un estado terminal les he dado eso y pues gracias primero allá arriba ¿no? a ese ser divino y al producto al factor de transferencia están bien están vivos pero la gente hay testimonios seguramente buenos testimonios tengo pero la gente también ha puesto mucho de su parte queridos amigos como les decía al principio recuerden un estilo de vida saludable el ejercicio respirar aire bueno lo más puro que podamos porque realmente en esta ciudad hablar de aire puro pues como que no es difícil hay que comprarlo en botellas una máscara a la mejor no sé pero tratando al menos en realidad tratando de estar más cerca de la madre naturaleza es como vamos a combatir tanto problema serio que se está viendo últimamente y utilizando los productos claro que sí porque para eso han sido diseñados yo siento que esta compañía ha sido de mucha bendición para muchísima gente también porque así como han aparecido muchos males serios como cáncer y todos los problemas que hemos hablado también estos estas capsulitas que realmente se ven tan algo tan insignificante ¿no? una capsulita de estas me vas a regresar mi vida así me ha dicho la gente ¿usted cree que estas capsulitas me van a quitar el cáncer? si no pudo el médico con tanto tratamiento ¿usted cree que esto? bueno pues sí esas capsulitas han hecho el milagro como yo le llamo el milagro de la vida excelente por eso en algún momento una persona muy sabia dijo es un regalo de vida es un regalo de vida entonces démonos la oportunidad ya ven que se escucha mucho de productos maravillosos y milagrosos y todo aquí hay más de 3 mil estudios clínicos y documentos científicos de todo el mundo son parte del libro de referencia médico en Estados Unidos entonces es algo bien especial ser parte del PDR libro de referencia médico así que queridos amigos Lili gracias por estar con nosotros un placer tenerla por acá y un placer que nos acompañe con nuestra televidencia mil gracias queridos amigos hasta la próxima su amigo Carlos Santana se despide de ustedes los esperamos en el próximo programa gracias nos esperamos